En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador, que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos, se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Mis socios, muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación en la cual vamos a entrenar nuestro cerebro, a capacitarnos en todos los temas que tienen que ver con duplicación. Vamos a ver pasos sencillos que conducen al éxito y para eso, por favor, quiero que me confirmen ahí en el chat si se está escuchando, si se está viendo bien, para que podamos dar inicio a esta presentación de la tarde de hoy. Hoy es 14 de julio de 2021, es la 1 y 4 de la tarde acá en Colombia. No sé desde qué otros lugares o qué países se están conectando los socios que nos siguen en este momento. Vamos a ver la primera parte de este tema de duplicación porque lo estamos desarrollando normalmente en tres o cuatro sesiones, dependiendo cómo nos rinda el tiempo porque es un tema que no es tan sencillo, no es tan corto, pero lo queremos hacer de la manera más práctica para que todos lo podamos aprender, podamos entrenarnos y aprovechar a crecer nuestros equipos de trabajo. Bueno, sin más preámbulos, entonces demos inicio a la presentación de la tarde de hoy. Vamos a hablar y el título de nuestra conferencia pues es pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto no me conocen, vamos a arrancar primero presentando. Mi nombre es Elmer Herrera Arevalo, soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway desde finales del año 2016. Hoy por hoy en Skyward Community, que es con la empresa con la cual nosotros estamos desarrollando este maravilloso proyecto, tengo el rango de experto y en este momento soy coordinador para Colombia de Skyward Community. Así que me alegra tener estos espacios para poder compartir la información que nos ayuda a crecer como equipos de trabajo. Vamos a iniciar entonces con esta primera diapositiva en la cual lo que nos está compartiendo acá inicialmente es cómo podemos empezar a trabajar los temas de profundidad versus ancho en nuestras estructuras de trabajo. Esta capacitación principalmente es para las personas que ya conocemos acerca de estos procesos, de estos negocios y sobre todo que ya estemos trabajando en Skyward Community. Les puede servir para nuestra compañía o para muchas cosas en la vida. Sencillamente, ojalá que cada miércoles más personas se unan porque estamos haciendo este espacio todos los miércoles a la una de la tarde hora Colombia. Pueden mirar también porque sé que tenemos socios de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Panamá, de Venezuela, incluso de Barcelona, varias gente de la comunidad hispana que están atentos a estar pendientes de este tipo de entrenamientos. Y recuerden que lo podemos ver en los enlaces directamente en nuestro back office, en nuestra oficina virtual de Skyward Community, en la sección noticias, en la sección presentaciones y webinar. Ahí siempre van a encontrar los enlaces de las diferentes personas que hacen presentaciones en los diversos días, en los diversos horarios, en diferentes idiomas. Entonces, vamos a arrancar con la presentación de la tarde de hoy. Vamos a arrancar, como les decía, hablando primero del tema de profundidad versus ancho. ¿Qué significa eso y por qué las personas fallan al trabajar estos procesos? Pues resulta que el construir una estructura en el mercado en red es importante entender el objetivo por el cual estamos trabajando. Lo que queremos lograr si quiero obtener un negocio estable a largo plazo, debo concentrarme en encontrar personas, miembros en mi equipo que quieran hacer las cosas todavía mejor de lo que nosotros mismos las podamos estar haciendo, que sean leales y dispuestos a tener éxito. Nosotros, dentro de nuestra estructura en Skyward Community, podemos atraer a muchas personas. Tal vez, algunas solo lo quieran hacer por adquirir unas participaciones de la tecnología, pero no quieren desarrollar el proceso, no quieren desarrollar el negocio como muchos de nosotros y lo estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo principal para los que nos gusta trabajar con estos sistemas? Precisamente, poder encontrar a esas personas que les apasionen, que les guste, que encuentren la conexión con todo lo que estamos trabajando y principalmente que conecten con la visión de nuestra compañía. El primer paso es encontrar a algunas personas para mi primera línea y trabajar con ellos. Ojalá trabajemos inicialmente con máximo cinco personas para entrenarlos, ayudarles a encontrar a otras personas y presentarles el sistema. ¿Por qué hablamos de ojalá máximo cinco personas? Porque es una manera en la cual nosotros le podemos estar haciendo seguimiento, acompañamiento, les podemos expresar, mostrar y de una manera más práctica y fácil hacer un trabajo como mucho más personalizado. Así garantizamos que las personas sean, pues, que puedan entender con mayor claridad todo lo que nosotros queremos compartirles. tengan en cuenta registrar a una persona no duplica automáticamente sus esfuerzos. Si el patrocinador se va, las personas a las que apoyan también, pues, normalmente se irán, ya que no podrán trabajar por su cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas lo hacen inicialmente porque están creyendo en lo que les está compartiendo la persona que los invita. Si esa persona se desconecta y nunca le compartió la visión completa de todo lo que estamos haciendo, pues, sencillamente creerá que no funcionó el sistema o sencillamente también se desconecta al igual que la persona que le invitó. Se debe profundizar en al menos tres niveles para enseñar a nuestros socios que son las personas y acá nosotros no hablamos normalmente de clientes. Muchas veces tengo que tratar de eliminar esa palabrita de mi léxico dentro de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque es que nosotros acá no estamos teniendo simplemente clientes, nosotros estamos teniendo son socios. Nosotros tenemos personas con las cuales estamos adquiriendo participaciones de una tecnología con marca a nivel mundial en la cual todos nos volvemos copropietarios y socios de esta misma empresa. Por eso, la palabra cliente trato de eliminarla de mi léxito y hablar solo de socios. Debemos, como les digo, profundizar al menos en tres niveles. Entonces, podemos dejar que estas personas trabajen también por su cuenta para que hagan lo que nosotros les estamos enseñando a duplicar y a construir. Debemos ayudarles a empezar a construir sus estructuras ya con sus propios socios que empiezan a registrarse directamente con sus enlaces. Es la ley de la duplicación, hacerlo usted mismo, enseñar a otras personas, entrenar a estas personas, cómo enseñar y a la vez que estas personas entrenen a otras personas. Ese es el poder de la duplicación. A continuación, puede continuar registrando nuevas personas en su primera línea y duplicar todas las mismas acciones. ¿Qué es lo que yo hago normalmente cuando empecé a trabajar? Lo primero que hago es capacitarme, entrenarme, leer la información para poder tener los conocimientos que requiero para así mismo poder duplicar la información y empezar a compartírsela a los socios que voy teniendo. Cinco socios que pueda tener en primera línea en los cuales yo les voy entrenando, capacitando, dándoles las herramientas, mandándoles tips, mandándoles información, videos, mensajes, todo lo que les pueda facilitar. Pero eso sí, principalmente, que aprendan a conocer nuestra oficina virtual, que entiendan cómo funciona toda la metodología de nuestra compañía. Así, una vez que ellos entiendan, pues, ¿qué van a hacer? Empezar a duplicar la información, probablemente de la misma manera como nosotros lo hicimos. ¿Qué es lo más esencial en eso? No todos tenemos que hacerlo de la misma forma y todos tendremos algunas habilidades diferentes para compartir la información. Pero lo esencial es que tengan la información clave, que nunca vayan a dar información errónea acerca de nuestra compañía. Lo pueden hacer de diferentes formas. Todos tenemos diferentes formas de hacer presentaciones. Pero lo importante es eso, la esencia del negocio. El objetivo es enseñar a tus compañeros y ellos enseñarán a sus propios compañeros. Cuando vamos acá, vamos, ¿cómo construir e implementar el sistema? Cuando vamos a construir e implementar el sistema, al principio es importante crear un sistema de comunicación y sistema de trabajo con nuestros propios equipos en red para que nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, presentaciones, publicaciones en las redes sociales, que eso es lo que les estaba comentando al comienzo de la presentación. En nuestra oficina virtual, quiero empezar a compartir acá con ustedes precisamente también para que podamos ir viendo de manera práctica cómo es que nosotros podemos compartir esa información con las personas y de dónde vamos sacando esas herramientas. Miren, cuando vamos acá a nuestra oficina virtual, nosotros sencillamente lo que vamos haciendo es que vamos viendo los lugares en donde podemos compartir la información. Permítanme un segundo, yo les muestro acá para que puedan ver la información de manera mucho más precisa y podamos tener acá acceso a todo lo que les voy compartiendo. Miren, sencillamente nosotros cuando vamos acá a nuestra oficina virtual y queremos ver dónde podemos empezar a capacitarnos, dónde nos podemos ir entrenando, pues sencillamente lo que hacemos es que nos conectamos acá en la parte que dice eventos. Cuando vamos acá a la sección de eventos, nos vamos a esta partecita donde dice horarios de webinar y teleconferencias. Si ustedes se van a esta sección, van a encontrar precisamente todo eso que les estoy mencionando. Van a encontrar, en este caso, lo que les estoy compartiendo, el webinar que teníamos o que tenemos en este momento a la una de la tarde ahora Colombia y ahí van a encontrar también los diferentes horarios de otros socios en diferentes partes del planeta. pues, porque miren, acá encontramos en Lituania, en Francia, en acá en Colombia, que es el que estamos dando en este momento, en Rusia, por acá en Barcelona, en España, por acá vamos encontrando todas estas capacitaciones. Miren, es la manera como ustedes pueden empezar a mirar y duplicar con sus contactos. Pasarle la información, verificar que las cosas efectivamente las tenemos ahí en la oficina y compartírselos a los diferentes socios que ustedes tengan. ¿Listo? Eso en cuanto a esa partecita para poder ir compartiendo la información. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, como ya se lo mencionaba, ya que todos somos diferentes. Cada persona tiene su propia personalidad. Una persona, pues, muchas veces prefieren un estilo por decir ejemplo, muchos les gusta la manera como yo presento, a otros tal vez no. Por eso, nosotros hacemos diferentes espacios y diferentes personas desde diferentes lugares, se van conectando y van presentando todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Nuestros clientes o nuestros socios más bien deben aprender a invitar a sus propios socios potenciales a reuniones. Procuremos siempre verificar que las cosas están transmitiéndose bien, que el sonido está bien, que la conexión está bien. A mí, personalmente, muchas veces me ha sucedido eso, que cuando nosotros estamos compartiendo la información, empieza a fallar el internet, de pronto no tuvimos la información conectada en el momento que la necesitábamos, entonces, por eso, tenemos que conectarnos siquiera unos 15 minuticos antes de cada presentación para ver que efectivamente las cosas estén funcionando y podamos trabajar de la mejor manera. Siempre de pronto va a haber algún percance, a mí me ha sucedido, estoy trabajando y empezó a llover o cualquier cosa y empieza a ser inestable la comunicación. Eso nos pasa, no importa, sigamos adelante y tratemos de hacer las cosas de la mejor manera posible y tratemos a poco a poco, a medida que vamos avanzando, pues las cosas las vamos mejorando. Después del final de cada uno de los seminarios, de las presentaciones que nosotros estemos dando a los clientes, debemos hacerles una llamada. ¿Por qué? Si nosotros les damos una invitación por primera vez, pero nosotros los descuidamos y no les volvemos a preguntar qué fue lo que más les llamó la atención, cómo le pareció la presentación que acabamos de hacer, pues sencillamente esa persona se desconecta y no va a tener el seguimiento oportuno por parte de nosotros. Nosotros debemos hacer un tema, eso es algo que más adelante en otra sesión se los voy a presentar, pero normalmente si nosotros una vez después de una persona que llega por primera vez a una de nuestras sesiones la contactamos antes de 24 horas, vamos a tener un 70% de efectividad para poder hacer un cierre efectivo. Si la dejamos pasar de más de 72 horas, nosotros estamos bajando apenas como un 30% de efectividad y si la dejamos pasar más de 7 días, apenas vamos a tener un 7% de efectividad. Entonces, es importante que cuando ustedes traigan a las personas, a las reuniones, a las presentaciones o que ustedes mismos les hagan la presentación de manera personalizada, pues después de, si no lo cerraron inmediatamente, no deje pasar más de 24 horas en volver a darle una llamadita y preguntarle cómo se siente, qué opina, cómo está viendo los sistemas. Ahora, vamos a ver 7 tareas que el patrocinador debe tener en cuenta para poder duplicarse de la manera más eficiente posible. Vamos a ver esto. Si estoy registrando a nuevos potenciales clientes para nuestro negocio, debemos asumir la responsabilidad de hacerlo de manera profesional y explicarles, enseñarles a cada uno de nuestros nuevos socios cómo poder duplicar de la manera más eficiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Estos son precisamente pasos para nosotros poder empezar a hacer las cosas más eficientes en nuestro negocio. Cuando vamos a hacerlo, tenemos que tener en cuenta estos 7 pasos. Primero, establecer metas. Segundo, lista de nombres. Tercero, planificación del tiempo. Cuarto, hacer invitaciones a las reuniones porque si yo me pongo a presentar pero nadie nos está siguiendo, pues bueno, poco a poco la gente va duplicando la información y cada vez se van conectando más personas. Quinto, presentación. Sexto, seguimiento. Y séptimo, tramitación de las objeciones. Echemos un vistazo más de cerca a las tareas individuales de cada uno de nosotros como patrocinadores a la hora de compartir la información. Vamos a ver precisamente este primer paso que es establecer metas. Cuando nosotros estamos hablando de establecer metas, nosotros debemos de tener en cuenta precisamente cada objetivo construido como un nuevo socio en nuestra estructura de trabajo. Cuando estamos hablando de estas siglas, vamos a hablar precisamente de que cuando hablamos de la S, estamos hablando de que nosotros tenemos que ser específicos, que debemos ser concretos. Cuando estamos hablando de la M, es que debemos tener un objetivo medible. Nosotros estamos hablando cuando hablamos de la letra A, de que sean reales, que sean alcanzables. Cuando estamos hablando de la letra R, estamos hablando de que sean reales, que sean necesarios y consistentes con nuestra misión. Y cuando estamos hablando de la T, estamos hablando de tiempo. Debe ser tiempo limitado, definir el tiempo para alcanzar la meta. Si nosotros no le ponemos límite o tiempo a nuestros sueños, a nuestras notas, pues lo más seguro es que siempre lo vamos a dilatar y esperar que algún día se cumpla. Precisamente, vamos a ver esta primera diapositiva en la cual nosotros hablamos de establecer los objetivos más pequeños. Cuando hablamos de establecer los objetivos más pequeños, hablamos que en la vida necesitas saber lo que quieres lograr, hacia dónde vas. Mira tu vida en los últimos 10 años que han transcurrido. ¿Dónde estabas hace 10 años atrás? ¿Dónde estás ahora y qué ha cambiado en tu vida en los últimos 10 años? ¿Qué te gustaría cambiar en los próximos 10 años? Escribe tus objetivos de acuerdo con los principios. Haz unos objetivos a 5 años, un plan a un año, un plan a 6 meses, un plan a un mes, un plan semanal e incluso una lista de acciones diarias. Si nosotros empezamos a hacer esa reflexión, podemos empezar a ver si realmente hemos logrado lo que nosotros hemos querido. ¿Qué hacemos normalmente? Por decir, creo que eso aplica casi para todos nosotros los latinos y la gente de habla hispana. Cada año, cuando llega el fin de año y vamos a arrancar uno nuevo, tenemos muchas veces como augurios que salir con las maletas y correr alrededor de la casa porque este año sí quiero viajar mucho, que comerme las 12 uvas porque por cada uva voy a pedir un deseo. Empezamos a planificar un montón de cosas. ¿Cuántas de esas cosas realmente cumplimos? Y no es porque no lo queramos hacer, sencillamente porque nos falta disciplina y empezar a plasmar nuestros sueños, empezar a ponerles tiempo y empezar a llevarlos a la realidad. A mí, personalmente, cuando hago una retrospectiva sobre las cosas que yo he deseado y desarrollado hasta la fecha, pues he visto realmente unos cambios cuando empecé a ser consciente de ello. Hace 10 años atrás yo estaba trabajando con una empresa. yo mi profesión la estaba ejerciendo con una compañía en donde coordinaba proyectos en el sector productivo y posteriormente en sectores de agua y medio ambiente. Me gustaba mucho lo que hacía. Trabajaba muy bien, tenía un buen ambiente laboral, tenía respaldo de mis jefes o directores de la compañía, tenía, manejaba dentro de comillas mi tiempo porque como eran procesos para entrega de proyectos, pues yo tenía que saber cómo manejar mis tiempos y tenía unas metas establecidas. Entonces, a mí no me molestaban porque llegara temprano, porque me fuera tarde, ¿no? Verá usted cómo va a cumplir con todas sus actividades para cumplir con esos objetivos o metas. Pero, al paso del tiempo empecé a notar que yo dije, no, pero, pues toda la vida trabajando, solo por un salario, no tengo incentivos adicionales como unas bonificaciones por el trabajo extra que uno pueda realizar, como que necesito poner más retas en mi vida. En ese momento, pues no era viable como poder ascender más dentro de la compañía. Entonces, fueron cosas que me empezaron como a replantear como todo lo que estaba realizando. Empecé a conocer negocios, pues he sido realmente toda la vida, me ha gustado como mirar diferentes opciones. No quedarme solo con un ingreso, sino mirar diferentes negocios. Así no los conozca, pero me gusta empezar a indagar, a mirar, a ver si me meto y eso para mí ha generado mucha experiencia y mucho aprendizaje. No en todo he ganado, en muchas he perdido, pero para mí no son pérdidas sino han sido, como les comento, aprendizajes. Todo en esta vida es un aprendizaje, no existen realmente pérdidas sino adquisición de nuevos conocimientos. Muchas veces de una manera no tan agradable como uno quisiera, pero son conocimientos al fin y al cabo, ¿verdad? Pues resulta que hace unos años atrás, puntualmente, hace cuatro años atrás tomé la decisión de que definitivamente quería cambiar la manera como yo estaba haciendo las cosas y quería generarme ingresos totalmente aparte. Me conecté con algunas compañías en las cuales, pues en sistemas de red en los cuales desafortunadamente no resultaron ser lo que esperaba y tuve unas grandes pérdidas económicas. Yo Tecnologías Sky la conocí a finales del año 2016 pero inicialmente lo arranqué haciendo solo a manera de ahorro. Yo vi una oportunidad pero al comienzo pues siempre como uno está rodeado de gente que normalmente no sabe inversiones, que le tienen miedo a salir de la zona de confort, que muchas veces prefieren todo lo que uno llama seguridad cuando está trabajando en una empresa tradicional, pues más de uno me hacía dudar y porque le hacía en comentarios a uno como hombre Elmer está loco ¿cómo te pones a invertir en una empresa en donde está al otro lado del planeta y usted no puede tener ningún control ni seguimiento permanente a esa plata que está invirtiendo? Cuando yo adquirí participaciones de tecnología Skyway y esto apenas estaba todavía sobre planos, no se había empezado a desarrollar todo lo que hoy por hoy tenemos. Entonces, lógico, siempre le da a uno un temor, sin embargo, yo dije, no, yo quiero invertir y conecto con la visión que estamos teniendo acá en la compañía. Posteriormente, de haberme retirado de la compañía, haber tenido algunas pérdidas económicas bastante grandes en otros negocios que resultaron no ser tan eficientes como uno esperaba, pues tomé la decisión de empezar a conectar con tecnologías Skyway y hace dos años empecé con juicio a trabajar, a entrenarme, a capacitarme, a duplicar la información, a compartir esta visión con mucho más personas y en este momento cuando miro y hago esa mirada hacia atrás frente a todo lo que he desarrollado, le doy gracias al universo entero porque me ha puesto en el camino este negocio, porque me ha puesto este proyecto y he logrado conectar con la visión del ingeniero Anatolio Eduardo de Junisky. Gracias a esto he logrado conocer directamente nuestro ecotecnoparque en Bielorrusia, he logrado ir a algunos países en los cuales he tenido aprendizajes, conocimiento y principalmente conocer y disfrutar de otros lugares del planeta y esto me ha permitido que hoy por hoy tenga la oportunidad de compartir esta visión y tratar de conectar con las personas que quieran hacerlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque parado en este momento a los siguientes 10 años lo que yo quiero tener es mi libertad financiera y esa libertad financiera la estoy consiguiendo a medida que voy adquiriendo participaciones de la tecnología y mientras las participaciones me empiezan a generar una renta cuando estemos en el mercado público pues voy compartiendo la visión y me voy generando esas comisiones que ya todos sabemos cómo funciona nuestro plan de mercadeo dentro de la compañía. Así que miren cómo estoy haciendo un análisis en retrospectiva y un análisis a futuro que es lo que yo deseo. ¿Por qué? Seguiré compartiendo la información durante todo el tiempo que lo puedo hacer pero yo quiero también tener unos ingresos de manera pasiva a medida que yo quiera seguir viajando por el mundo lo puedo hacer sin ningún inconveniente y que no dependa solo de que tenga mi presencia física ni que yo tenga que estar pendiente de todo lo que está sucediendo sino que ya en forma automática pueda empezar a recibir unos ingresos y eso es lo que estamos construyendo con tecnologías Skype. En el caso mío mi visión es poder dedicarme a viajar a conocer mundo a conocer muchas personas a contactar a conectar con culturas con todo lo que hay en nuestro planeta. Eso es para mí. Algunos de ustedes tendrán otra visión no sé estarán pensando en tener una mejor casa para poder tener mejor a su familia estarán pensando de pronto en de qué manera pueden llevar a sus hijos a una mejor universidad estarán pensando de pronto en adquirir unos temas materiales no sé en entrenarse en metarse en una universidad y tener más conocimiento pero afortunadamente el dinero en este momento no se los permite. Esto es una herramienta que nosotros tenemos con Skyboard Community para poder hacerlo pero ahí es donde nosotros tenemos que plasmar nuestros objetivos a corto y largo plazo. Así que anota tus objetivos en la tabla general y cuéntale a tu familia a tus amigos sobre todo lo que estás haciendo. Cuando publicas tus objetivos y tus amigos los conocen tus objetivos se vuelven obligatorios y tratarás de alcanzarlos. Después de todo no quieres que tu familia y amigos se rían de ti y te culpen por no lograr tus metas. ¿Qué es eso? Eso es un compromiso que empezamos a generar con nosotros mismos y con otras personas. Cuando nosotros empezamos a compartir eso se nos empieza a volver como un poquito una obligación ¿verdad? Porque empezamos es que ya no lo estoy haciendo solo por mí sino por demostrarle a otras personas que sí lo puedo lograr. Pero llega un punto en la vida donde uno dice no me importa lo que piensen los demás lo estoy haciendo es por mí y por mi felicidad y por lograr las cosas que personalmente deseo y quiero. Pero cuando iniciamos muchas veces siempre tenemos temores al que dirán o cómo o qué pensará la gente o ese tipo de situaciones. Pero si nosotros lo empezamos a expresar en todo sentido no solo verbalmente sino con acciones con las acciones que nosotros estamos desarrollando pues empezamos a lograr cumplir esos objetivos y la gente va a empezar muchos a apoyarte otros a criticarte y otros sencillamente ni te prestarán atención. Siempre sucede en esto y en cualquier tema de la vida. Empieza a comentarles qué planes tienes a un mes a tres meses a un año y empiézalos a plasmar para que los puedas empezar a cumplir. Vamos a ver el primer y segundo mes cuando nosotros estamos haciendo un acompañamiento a nuestros nuevos socios. Nosotros como patrocinadores tenemos unas responsabilidades y queremos realmente duplicar y crecer en nuestra compañía. Si quieres hacer realidad tus sueños debes cambiarlos para que se conviertan en tus metas. Primer mes de cooperación aprende, entrena, aprende a trabajar en tu oficina personal, realiza aquellas tareas que luego se convertirán en tareas de nuestros nuevos socios. Nuevos socios, perdón. Siete tareas del patrocinador que son las que les estaba mencionando anteriormente. Coopera activamente con cada uno de los patrocinadores que también nosotros tenemos y asimismo a quienes estamos patrocinando. Planifica diez ventas directas para lograr un estatus de líder en un plazo de dos semanas de acuerdo con el plan de mercadeo que nosotros tenemos. Planifique su promoción al rango de máster, seleccione a sus tres mejores compañeros y ayúdelos a ellos y a su patrocinador a alcanzar un estado de líder. El nivel de carrera de máster en su posición de liderazgo responsable cuando asume también esa propia responsabilidad con sus equipos de trabajo. Enséñele lo que usted sabe, compártale la información, escúchelos también y aprenda de lo que ellos le pueden compartir. Nosotros no no las sabemos todas, pero por lo menos tenemos un seguimiento dentro de toda nuestra oficina virtual para poderles hacer esos acompañamientos. En el segundo mes de trabajo en equipo, enséñele a sus nuevos socios o miembros de su equipo cómo utilizar el sistema de duplicación y cómo tener éxito en él. Ayúdelos a esos tres líderes o a los cinco que hablábamos inicialmente a llegar a los estatus más altos dentro de la compañía. Mírenlo, ¿cómo podemos nosotros hacer precisamente esos procesos? Cuando nosotros aprendemos a conocer nuestra oficina virtual, pues les vamos compartiendo todo lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué es lo primero que nosotros empezamos a compartirles a las personas cuando nosotros estamos realizando todos estos temas de entrenamientos? Nos vamos a la oficina virtual. Cuando estamos en la oficina virtual, lo primero que les vamos a enseñar también es cómo es el plan de remuneración dentro de nuestra empresa. Vamos a checarlo acá. Nos vamos en la parte superior izquierda de nuestra oficina virtual y cuando estamos ahí vamos a encontrar que lo primero que nos muestra el sistema es precisamente el plan de remuneración. Podemos verlo de dos maneras. Cuando yo estoy arrancando, podemos ver acá los niveles básicos que son socio, asesor y líder. Cuando yo soy un socio, no necesito ni siquiera hacer una inversión. Lo único que necesito para ser socio es registrarme en la oficina con el enlace de referencia de la persona que nos invitó. Hacemos el registro de manera gratuita. Lo único que debemos hacer es subir la documentación para que valide nuestra cuenta y efectivamente verificar que eres una persona real. Y también por el tema de protección de datos y no permitir que entren personas a hacer inversiones en nuestra compañía y que se pueda prestar para malos entendidos o personas que tratan de buscar cómo hacer el lavado de activos. Todo eso nos garantiza que es una empresa seria que busca la transparencia y todo lo que estamos realizando. Eso para arrancar inicialmente. Pero una vez que nosotros estamos dentro de nuestra oficina virtual, ahí, después de socios, vamos a ver cuáles son las condiciones para subirme, ejemplo, al rango de asesor. Para subir al rango de asesor, entonces vamos viendo como cuáles son las condiciones que nos coloca la compañía. Vamos a ver este ejemplo. Para yo poder subir al rango de asesor, necesito simplemente tener una inversión personal de 100 dólares y debo tener a mínimo dos personas en línea directa que puedan hacer una inversión también mínimo de 100 dólares. En último, lo que nos dicen acá, verifique que la cantidad total de las inversiones personales e inversiones de su primera línea sea no menor a 300 dólares. Sencillo, ¿verdad? 100 dólares propios y dos socios con 100 dólares cada uno me suben al siguiente nivel, al nivel de asesor. Si yo quiero ir al siguiente rango de líder, cuando yo llego al rango líder, ya me dicen que tengo que tener una inversión mínima de 2 mil dólares, pero no solo mía, sino me están diciendo que la suma, que mínimo yo tengo que tener una inversión de 200 dólares, que tengo que tener mínimo tres personas en mi primer nivel y la sumatoria de mis 200 más las inversiones de estas tres personas en mi primera línea tenga un total de 2 mil dólares de inversión y eso me sube al rango de líder. Pero, ¿qué empieza a suceder? La gente empieza a decir, bueno, y yo voy subiendo de rangos y que voy ganando adicional a todo este tipo de cosas. Pues ahí es donde nosotros podemos empezar a ver, volvamos acá. Cuando yo soy socio, voy adquiriendo solo cuatro niveles en profundidad. Voy a tener al primer socio con el cual estoy trabajando y voy a tratar de traer a esos tres mínimo o cinco, como les estaba mencionando inicialmente. Por la inversión de cada uno de ellos, yo me voy a ganar el 15% de comisión sobre las compras de participaciones que yo realice. Pero, a medida que yo los entrené, los capacité, pues, ¿quiénes son los que van a traer nuevos socios inicialmente? Mis directos. Cuando mis directos traen a una nueva persona, en lo posible, ojalá gane a la misma tarea que nosotros hicimos de traer tres o cinco personas para que arranquen sus equipos, pues, por esas personas que tengo en segunda línea, yo ya no me voy a ganar el 15. ¿Quién se la gana? Pues, el directo mío. Pero yo me voy a ganar en el estatus de socio el 4%. Y así sucesivamente y solo voy a ganar cuatro niveles. Cuando yo soy asesor, ya me gano, son cinco niveles y miren que incremento un poquito la comisión en segunda línea. Pero cuando voy subiendo, ejemplo, al rango de líder, ya me gano, son seis niveles y ya, miren, paso de ganarme el 4% por los socios que están trayendo mis socios de primera línea a ganarme un 7% por los socios directos de ellos. ¿Listo? Miren cómo vamos creciendo. Cuando vamos pasando ya a los niveles intermedios, vamos a encontrar acá a los rangos de, también a ver que no cargó, máster, experto o top experto. Acá se empieza a colocar el negocio mucho más atractivo. Acá empiezan a verse las cosas mucho más efectivas también en dinero. Cuando yo quiero llegar, ejemplo, al rango de experto, yo debo haber hecho una inversión mínima de 5 mil dólares personales, pero adicional a eso, yo debo tener por lo menos 3 personas en mi primera línea que hemos venido comentando y que entre la sumatoria de ellos y la mía tengamos entre todos por lo menos un total de inversión de 10 mil dólares. Miren lo que empieza a ganar también en profundidad. Acá ya no me gano el 15, sino el 16% de los socios que tengan primera línea, el 7, el 5 y vamos a tener hasta 20 niveles en profundidad. Eso quiere decir que empieza toda la gente que hemos invitado y están trabajando, pues están atrayendo nuevos clientes y yo también me estoy generando ingresos. Esto es el poder de la duplicación. Esto es cuando le dicen a uno que mientras uno está descansando realmente está adquiriendo también nuevos ingresos y eso funciona precisamente de esa manera porque es que si nosotros lo estamos haciendo de una manera efectiva, si lo estamos haciendo de una manera juiciosa, pues lo más seguro es que vamos a tener unos grandes resultados con todo lo que nosotros estamos planteando y compartiéndole a la gente. Y miren, no es un tema realmente complicado. Nuestro plan de mercadeo es sencillo, es fácil. Si ustedes no lo quieren ver acá sino que lo quieren imprimir y tenerlo también a la mano y empezarlo a rayar, a entender, a verificar, sencillamente descárguenlo ahí en la aplicación y lo pueden mirar acá, plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community y van a ver que ustedes tienen 7 rangos de crecimiento, que posterior a esos 7 rangos de crecimiento, ustedes van a tener también acá la descripción en cada uno de los niveles como se los estaba mostrando. Pero acá pasemos de ver estos niveles y vamos a ver sencillamente también acá qué beneficios podemos empezar a tener. Ejemplo, cuando yo llego al rango de máster voy a tener un bono extra, el de experto, perdón, cuando llego al rango de experto adicional a todo lo que ya me estoy generando por mi estructura de trabajo voy a tener un bono adicional de 500 dólares, apenas me clasifico, cuando yo llego al rango de todo experto me dan un bono extra de 1.500 dólares y cuando voy al rango de Skyward Experto me dan un bono extra de 2.000 dólares. Es un bono que lo puedo recibir una única vez cuando me clasifico o si yo voy teniendo una atracción de inversiones dentro de mi estructura no inferior a 30.000 dólares mensuales, pues puedo seguir recibiendo ese mismo bonito de 2.000 dólares de manera periódica. Es sencillo. Así que nosotros podemos tener estos ingresos extra a medida que vamos creciendo. Entonces miren que es una manera de poderse o no generar ingresos y quiero recordarles acá lo que les decía. Cuando yo estaba trabajando en la empresa sencillamente decía yo quiero empezar a generarme dinero de otra manera y quiero empezar a ganar mucho más dinero pero no va a llegar del cielo simplemente por desearlo sino que si yo tomo la decisión de trabajar con juicio disciplinadamente pues así mismito mi chequecito va creciendo y eso es lo que yo he logrado con esta empresa. Yo me clasifiqué este año al rango de experto. Recibí obviamente mi bono de 500 dólares por haberme clasificado ahí y sigo creciendo y por eso estoy haciendo también estos temas de duplicación porque yo soy un ejemplo de lo que realmente podemos lograr dentro de nuestra compañía de que si vamos trabajando podemos tener unos muy buenos ingresos y las cosas pueden ir mejorando cada vez más. Acá podemos imprimir todos estos materiales y a medida que le compartimos la información a las personas con las cuales conectamos y que queremos que hagan las cosas mejor de lo que nosotros las estamos haciendo pues enseñémosles en detalle todo esto que es el plan de compensación y la forma por donde podemos generar los mejores ingresos. Acá está el resumen arranco como socio cuatro niveles llego hasta el rango más alto veinticuatro niveles que puedo pasar del quince hasta el diecisiete por ciento por mis socios directos que acá tengo la tabla resumen en donde yo puedo mirar cuántos son lo que yo tengo que tener para de condiciones para subir a cada uno de esos niveles que adicional a eso cuando yo estoy en los primeros rangos como son el rango de socio consultante o líder yo puedo tener desde el quince por ciento hasta el dieciocho por ciento de comisiones cómo funciona eso sencillamente que cuando yo tengo a los cuatro primeros socios me van a dar por ellos el quince si yo ya tengo de cinco a nueve me dan el dieciséis si tengo de diez a diecinueve me dan el diecisiete y si tengo de veinte a veinticinco me dan el dieciocho por ciento de comisión sobre esos nuevos socios que voy teniendo cuando yo ya paso a los rangos más altos las condiciones cambian un poco pero igual nosotros estamos recibiendo muchos más beneficios por habernos clasificado en esos rangos acá incluso hay unos ejemplos de los cálculos de esas bonificaciones para que ustedes los aprendan los revisen miren cómo está funcionando todo esto dentro de nuestra oficina virtual y aprendan todo para poderlo compartir con la gente cuando usted tiene clara las reglas de juego cuando usted sabe cómo puede empezar a crecer pues usted se empieza a poner metas retos y usted empieza a mirar el mío yo estoy en experto y qué necesito para pasar a todo experto entonces yo ya me focalizo yo tengo que tener una inversión mínima de 10 mil dólares en mi cuenta personal y con tres socios en línea directa debo tener entre todos un ingreso o un registro o una inversión de no menos de 30 mil dólares y ahí puedo recibir este bono adicional ¿cierto? entonces mire todo lo que está pasando acá con nuestra compañía y ahí es donde yo empiezo a ponerme esas metas acá lo estamos viendo en cifras pero cuando usted conecta esta visión con los objetivos o las metas personales pues las cosas van cambiando ¿a qué me refiero? yo estaba viviendo normalmente en un apartamento donde estaba muy cómodo pero resulta que empezó la pandemia cuando empezó la pandemia yo dije yo no me quiero quedar acá encerrado ¿qué necesito hacer? yo quiero irme para una finca estar tranquilo trabajando desde allá teniendo mejor aire teniendo mejor lugar para poder compartir y llevarme a mi familia para que podamos estar más cómodos y tranquilos ¿cuál fue el objetivo? tengo que generarme más ingresos para poderme ir tranquilo y poder porque pues obviamente las condiciones de vida cambian y obviamente se necesita más dinero para poder sostener una finca y poder estar más tranquilo pues así lo hice me puse esa meta y hoy por hoy estoy viviendo muy cómodamente en una finca y eso me lo está dando Tecnologías Skyway a través de Skyward Community con su plan de compensación así que miren que todas estas herramientas nosotros las tenemos en nuestra oficina virtual todo eso lo podemos ver encontrar y hacer seguimiento a cada uno de nuestros socios que vamos teniendo dentro de la compañía vamos dándoles con ejemplo cómo las cosas las podemos ir desarrollando y cómo las podemos ir cumpliendo ahora bien sigamos acá con las diapositivas vamos a ver cómo trabajamos nuestra red personal la construcción de una red o una estructura es la base para los ingresos adicionales constantes en el futuro para que aquellos que crean negocios en el mercadeo en red para que tu red se desarrolle con éxito debes añadir nuevas peras a nuestro árbol entrenarlas para que conozcan el sistema de duplicación para que puedan hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo de esta manera se asegura que en la estructura crezca en profundidad y anchura eso es lo que yo he venido desarrollando eso es lo que yo he venido haciendo yo vengo trayendo nuevas personas cada vez que conecto voy trayendo a nuevos miembros a mi equipo de trabajo apoyo a los que están trabajando conmigo y sigo buscando para tener socios directos míos entonces yo ya pasé de tener cuatro o cinco socios directos míos a tener en este momento 40 personas directas mías pero esas personas no todas están trabajando de manera activa muchos simplemente dicen elmer es que yo solo quiero hacer un ahorro para mi futuro pero no quiero estar duplicando ni invitando a otras personas algunos conectan de manera inmediata otros van viendo esta oportunidad tremenda que es lo que yo les digo normalmente a las personas acá no les hable de vender porque es que muchas personas ya a mí me ha pasado y muchos me dicen elmer a mí no me pongan eso es que yo no vendo ni una botella de agua en el desierto yo no vendo una bolsa con agua en el desierto entonces qué me va a poner a mí a ofrecer este tipo de producto y estos servicios no yo a todas las personas les empiezo a hablar de una manera diferente y es que nosotros no estamos acá vendiendo nada nosotros estamos compartiendo una visión y una visión que si nosotros la compartimos primero que todo estamos ayudando a cambiar la manera como vivimos actualmente y para las siguientes generaciones que estamos ayudando a preservar nuestro planeta porque es que acuérdese en que nosotros estamos trabajando sistemas de transporte con energías limpias que nosotros estamos ayudando a dejar de dañar los ecosistemas para poder construir nuestros sistemas de transporte por segundo nivel que estamos ayudando a construir un futuro para nuestras siguientes generaciones y no estoy hablando solo de manera global sino que también manera personal que con esto que yo estoy haciendo estoy construyendo un futuro para mis hijos y para mis nietos que estoy logrando crear un legado para todo lo que se viene acá para adelante ahí la gente empieza a conectar y le dicen a uno que lo que como así de que se trata explíqueme un poco mejor cuando las personas conectan con eso empiezan a hacer que a contarle otras personas porque no les están contando diciéndoles venga compre unas participaciones no le están diciendo venga y tome la decisión de ayudar a cambiar nuestro mundo venga y tome la decisión de adquirir de ahorrar de adquirir unas participaciones que lo van a beneficiar tanto a usted como a sus hijos y a sus nietos y a sus siguientes generaciones mientras seamos procededores de esas participaciones pues nosotros vamos a ser partícipes y copropietarios de esta tecnología a nivel mundial entonces mire que la cosa es muy diferente cuando nosotros entendemos realmente la finalidad y el objetivo de tecnologías sky de todo lo que ha creado y lo que viene desarrollando el ingeniero anatolio eduardo yuniski donde nosotros conectamos con una visión y no simplemente con un tema de vender o no vender nosotros no estamos vendiendo nosotros estamos es compartiendo una filosofía nosotros estamos compartiendo una nueva manera de ver las cosas y en ese proceso vamos a lograr recibir unos ingresos económicos porque otro tema que yo les digo a ustedes precisamente cada vez que les hago mis presentaciones si nosotros aprendimos y analizamos lo que hemos vivido desde el año 2020 cuando empezó todo ese tema de la pandemia pues tuvimos que hacer unos análisis que definitivamente los trabajos repetitivos se están mandando mandados a recoger que definitivamente tenemos que mirar las cosas de una manera diferente para poder tener resultados diferentes que nosotros no podemos quedarnos dormidos y esperar a que solo tengamos una fuente de ingresos que tenemos que mirar trabajos que a futuro no dependan simplemente de nuestras actividades físicas sino de cómo hacer inversiones que nos puedan generar rentabilidades a futuro sin tener que nosotros estar ahí pendientes ni presentes miren todo lo que podemos aprender de estos últimos meses en los que hemos tenido que vivir todo esto a nivel mundial y no les estoy diciendo que solo lo vimos en Colombia o que solo lo vivió Estados Unidos o que solo fue el planeta entero los que tuvimos que vivir lo que hemos vivido con la pandemia que muchas personas creían que tenían su libertad financiera porque poseían propiedades que uno creía que el sistema inmobiliario era lo más seguro que podíamos tener si pueden seguir teniendo sus propiedades está bien pero tengo ejemplos de amigos de conocidos de familiares que tenían varios apartamentos pero resulta que como la gente no tenía ingresos dejaron de pagarlos o muchas veces hasta les entregaron esas propiedades y se fueron debiéndoles dinero y esa era su fuente de sustento y dejaron de recibirla tengo a varios que tenían locales en centros comerciales y que tuvieron que cerrar porque a quien le vendían y no tuvieron con qué seguir sosteniendo a esas personas a las cuales les tenían alquiladas y en este momento están tratando otra vez de volverlos a arrendar y ellos dependían de sus ingresos entonces miren que tenemos que buscar maneras diferentes de hacer las cosas diferentes de poner los huevitos en diversas canastas para poder nosotros tener varios ingresos con tecnologías skype estamos teniendo dos ingresos fundamentales uno por el tema de la duplicación y dos estamos haciendo un ahorro para que a futuro tengamos un ingreso pasivo por todo lo que vamos desarrollando de rentabilidad o de rendimientos por las inversiones que nosotros tenemos así que aprovechen este tipo de cosas dupliquen una información compártanlo entre más puedan con todas las personas que ustedes crean no se queden pensando vuelvo y le repito en que están vendiendo no ustedes están compartiendo una información clave que les puede ayudar a generar ingresos y que adicional vamos a ayudar a mejorar nuestro planeta ahora bien cuando estamos hablando de la siguiente parte de nuestro entrenamiento es que estamos hablando de una lista de contactos eso es fundamental para que nosotros podamos empezar a crecer dentro de nuestros equipos de trabajo cuando hablamos de listas de contactos la lista de contactos es el activo más valioso que tenemos pero muchos de los que nos denominamos networker subestimamos este fenómeno porque los contactos no solo deben permanecer en su teléfono móvil debe anotarlos en un papel y trabajar activamente con ellos agregando notas a sus contactos ampliando regularmente su lista actualizando y evaluando a sus socios por ejemplo cuando conozco un nuevo socio por primera vez le preguntamos su número telefónico su contacto y nosotros obviamente pues lo compartimos y cruzamos datos las relaciones son parte de la vida y no usarlas es solo dañarse a uno mismo no seleccione clientes nos decida por ellos no prediga ni adivine lo que ellos creen que le van a contestar sencillamente usted empiece a anotarlos tome su número yo principalmente o lo que hago es que cuando conozco a una persona cruzo los datos directamente en teléfono varias personas le recomiendan a uno tener la tarjeta si puede funcionar pero yo se los digo sinceramente yo soy una de las personas que el tema de las tarjetas muchas veces lo que hago es cogerla y guardarla en el bolsillo y probablemente después no me acordé y se me perdió y cuando me acuerdo de contactar a esa persona se me perdió el número ¿qué es lo que yo hago? inmediatamente utilizo mi teléfono celular guardo los contactos coloco algo que me recuerde a esa persona ejemplo interesado Skyway ah listo entonces yo ya después filtro y busco a esa persona para poderle hacer un seguimiento incluso ya hay aplicaciones en los celulares que nos ayudan a tener un mejor seguimiento ejemplo existe el WhatsApp de negocios donde yo le puedo colocar unas etiquetas dependiendo de la clasificación que yo le dé a esas personas entonces si son interesados Skyway inversionistas Skyway prospectos Skyway no sé y yo después simplemente lo filtro y me permite ver a todos los que yo necesito verificar para hacer el proceso que quieran los invito a que busquen en internet esos son herramientas que nos ayudan a facilitar mucho la vida ¿por qué? porque yo soy de los que ya procuro no andar con cuaderno en mano y con cosas sino listo descargo una aplicación y ahí mismo en el celular le voy haciendo alguna anotación ya le hice una llamada quedé pendiente de volverla a llamar en tal oportunidad y hacerle ese seguimiento y pilas a esto de esta diapositiva que nos están diciendo acá cuando estás creando esa lista de contactos apúntalos a todos a todos los que se tengan a la cabeza y a todos los que quieras compartirle la información pero nunca empieces a clasificarlos no empieces a etiquetarlos ¿por qué? porque resulta que muchas veces nosotros lo que hacemos es que decimos venga este negocio está súper bueno y se lo voy a contar a fulanito a peranito porque yo sé que ellos tienen mucho dinero y lo más seguro es que ellos van a invertir no sé de una van a invertir 10 mil dólares y yo me voy a ganar de una vez 1500 dólares no, no hagan eso ¿por qué? porque resulta que hay muchas personas que llegan y como no se han capacitado pues van y le comentan y probablemente no le transmitieron la información como debía ser y lo perdieron y la gente lo que empieza es a desanimarse y probablemente a los que menos creía que te iban a copiar son los que más rápido te van a dar un sí y te van a empezar a ayudar a crecer tus equipos de trabajo así que no etiquetes ni deseches a nadie de tu lista de contactos hazle el seguimiento hazle la presentación muéstrales que estamos hablando con nuestra tecnología perdón muéstrales que estamos hablando con nuestra tecnología y ahí ya empiezas a tomar decisiones si una vez que les presentaste que les diste la información que les contaste todos los beneficios que tenemos con nuestra compañía te van dando una respuesta no como tú la esperabas tranquilo déjalo en una lista aparte y probable más adelante lo retomas o le mandas poco a poco información y tal vez los traerás a tus equipos de trabajo vámonos ahora por acá lo que les mencionaba muchas personas hacen en algunas ocasiones cosas que le puedan ayudar a potencializar su negocio como tarjetas de presentación lapiceros impresión de documentos bolsas de regalo cosas de ese estilo ¿qué he hecho yo? miren con los parámetros de la compañía yo algunas de las cosas que hago es imprimir material material que me ayude a duplicar la información que yo les transmito a las personas y hago esto empiezo a personalizarlas y tengo las gorritas de Skyward y estoy creciendo mis equipos acá en Colombia y también espero posteriormente a todos los equipos que tengo fuera de Colombia yo mando a hacer unas gorras y también se las voy dando como incentivo a medida que van adquiriendo y siendo socios de mi compañía y entonces cuando nos reunimos a un entrenamiento a una capacitación les digo bueno pilas llévese en su gorra porque es que nosotros tenemos que apropiarnos de lo que estamos desarrollando con nuestra empresa si nosotros no tenemos sentido de apropiación con lo que estamos haciendo pues qué resultados vamos a tener o cómo lo vamos a transmitir si yo realmente creo en lo que estoy haciendo pues es mucho más fácil compartirlo y duplicar así que esa es otra manera como nosotros podemos hacer las cosas y acá para ir terminando vamos a tener en cuenta el comienzo de nuestro éxito y en el comienzo de nuestro éxito es el siguiente su éxito comienza con la creación de su lista de contactos cuando los haya anotado en su lista divídalos en dos grupos un grupo incluye a los posibles miembros del equipo de socio con los que puede contactar y trabajar en diferentes espacios y el otro grupo de inversores potenciales póngase en contacto gradualmente con cada uno de ellos y explíqueles los beneficios de invertir en nuestro proyecto y trabajar con nuestra empresa ya si poco a poco vamos creciendo muchas veces estas listas de contactos las vamos a poder ir cambiando una cosa son los inversionistas como les mencioné que quieren simplemente adquirir participaciones y dicen yo quiero dejar un ahorrito para mi futuro ahí ya pero no me interesa compartirlo con nadie de otra son nuestros partners los que queremos crecer los que queremos desarrollar y queremos duplicar esta información pero muchas veces los que son inversores terminan siendo los más activos de manera de duplicación y algunos de los que arrancaron muy activos por alguna situación circunstancia se desconectaron ¿cuál es algo de nosotros como patrocinadores lograr que los que sean partners siempre estén enamorados de nuestra empresa y que quieran seguir creciendo y por el contrario todos los que son acá solo inversionistas que puedan empezar a mirar esa opción de generarse ingresos y por qué no volverse en unos desarrolladores de negocio activos eso es lo que quería compartirles en el día de hoy esa es la información que quería en esta primera parte compartirles para que empecemos a tener una manera eficiente de duplicar como ven nos hemos demorado acá 45 minutos compartiendo esta primera parte es una información que vale la pena que empecemos a mirar que empecemos a averiguar y hoy quiero compartirles precisamente una partecita de uno de los videos que sacó nuestra compañía para que podamos nosotros apoyarnos en todo lo que está generando nuestra empresa en cómo nos entregan herramientas para nosotros precisamente también seguir creciendo no se los voy a compartir completo porque dura 12 minutos les voy a compartir una partecita clave que nos permite a nosotros también poder ir compartiendo la información con otras personas y que nos explica cómo podemos nosotros manejar el tema también desde Skyboard Community por favor préstenle atención a los subtítulos porque está en idioma ruso pero podemos empezar a ver acá esa información ya de lo que nos compartió la compañía acá les comparto esta partecita Skyboard Community который с 2015 года привлекает инвестиции для Unitsky String Technologies Incorporated этот фонд настолько хорошо зарекомендовал себя на рынке что в нем разместили свои инвестиции несколько сотен тысяч инвесторов из 200 стран и регионов фонд Skyworld Community работает как краудфандинговая площадка и привлекает инвестиции для международной инжиниринговой компании Unitsky String Technologies занимающейся проектированием строительством и сертификацией высокоскоростных городских и грузовых транспортных систем на рынке эта компания известна под брендом Skyway инвестиции в Unitsky String Technologies Inc это возможность получить долю быстро растущей транспортной компании которая по прогнозам в ближайшее десятилетие займет 50% всего транспортного рынка а при успешной реализации проекта даст возможность инвесторам получать дивиденды от прибыли соответственно имеющимся у них долям сегодня Unitsky String Technologies завершает свое развитие и переходит из разряда стартап в разряд инновационный проект готовясь к выходу на мировой транспортный рынок инновационный продукт компании транспорт второго уровня имеет равных себе по многим показателям одним из которых является невысокая цена строительства и эксплуатации на транспортном рынке как и на любом другом экономический коэффициент цена качества всегда имеет огромное значение поэтому интерес который проявляют заказчики к новому транспорту сложно переоценить тем не менее сегодня на предпоследнем 14 этапе развития компания все еще нуждается в инвестициях стать инвестором технологии Skyway на данный момент весьма выгодно так как компания предлагает доли на очень удобных условиях а момент начала строительства не загорает такая инвестиция интересна и начинающему инвестору и тому кто ищет новое выгодное предложение для пополнения своего инвестиционного портфеля после 15 этапа такая возможность станет недоступна сейчас вы можете инвестировать в Skyway с дисконтом до десятков раз от потенциальной номинальной стоимости долей проекта это экономический выгод такие предложения встречаются крайне редко так как вы инвестируете в инновацию с неограниченным ростом на пороге выхода технологии на мировой транспортный рынок к тому же благодаря низкому порогу начальных инвестиций фонд Skyworld Community открыт к сотрудничеству с неограниченным кругом лиц минимальная инвестиция составляет 50 долларов ознакомившись с предложениями можно выбрать инвестиции от базовых до премиальных то есть на любой бюджет доступны инвестиции в рассрочку с фиксированным дисконтом на несколько месяцев крупные инвестиции с повышенным дисконтом специальное предложение с оформлением собственности на детей инвестировать может каждый для этого нужно лишь пройти регистрацию и открыть свой личный кабинет на сайте фонда Skyworld Community для того чтобы это сделать достаточно перейти по ссылке которая указана под видео регистрация займет не более пяти минут далее выбирайте подходящее инвестиционное предложение и оформляйте его для вас удобным способом есть еще одно очень весомое преимущество инвестиционной площадки Skyworld Community о которой нельзя не упомянуть партнерская программа фонд не тратит рекламный бюджет на дорогие способы привлечения инвесторов которые могут не сработать вместо этого он использует партнерскую программу которая гарантирует выплаты бонусов партнерам по факту новых инвестиций каждый партнер является инвестором компании партнеры предлагают не просто сторонний продукт или услугу а технологию в которую инвестировали сами это вызывает доверие к технологии так затраченные средства гарантированно приносят платы а полученные инвестиции используются на развитие проекта другими словами средства которые другие компании тратят на рекламу в СМИ Skyworld community выплачивает своим партнерам которые результативно занимаются рекламой Skyworld таким образом любой желающий может стать не только инвестором в прорывную транспортную технологию но и действующим партнером начав привлекать инвестиции посредством рекламы и получая свой процент от проделанной работы сегодня партнерские программы используют многие крупнейшие компании в разных сферах потому что это очень выгодно агрегаторы Hotel Look и Aviasales выплачивают бонусы за покупку билетов и регистрацию в отелях по ссылкам партнерских партнерских программах Альфа-банка и СКБ-банка позволяют партнерам получать вознаграждение за открытие счетов выпуск дебетовых и кредитных карт по их реферальным ссылкам краудфандинговая площадка Skyworld комьюнити старается перенимать опыт успешных компаний это позволяет ей на протяжении шести лет финансировать технологию Skyway а партнерам площадки зарабатывать на рекламе высокоэффективные тренинги и командные мастер-классы позволят начинающему партнеру стать мастером своего дела научиться эффективно управлять бизнесом и строить успешное отношение в команде сайт компаний страницы в социальных сетях презентационные материалы лендинг делают работу очень эффективной таким образом очевидным является то что став партнером и инвестором Skyworld комьюнити вы не только сможете инвестировать свои деньги которые 24 на 7 начнут работать на вас и на ваших детей но и сможете начать зарабатывать сегодня и сейчас наступает время когда человек понимает что если он не начнет предпринимать что-то что приблизит его к успеху то он так и останется ни с чем возможности предоставляются для всех но кто-то использует а кто-то нет инвестированные деньги начинают работать сразу и чем больше они будут находиться в деле при успешной реализации проекта тем больше будут приносить доходы поэтому начинать нужно настолько рано насколько это вообще возможно прямо сейчас и начинать с надежным партнером таким как фонд Skyworld комьюнити если у вас возникнут вопросы вы можете обратиться в службу поддержки Skyworld комьюнити которая работает круглосуточно поддержка осуществляется на 6 языках делайте свой выбор и делайте его правильно и быстро потому что упуская время вы упускаете господи господи la verdad es que nosotros tenemos todas las herramientas nosotros tenemos todas las posibilidades de seguir trabajando acá con nuestra compañía con todo lo que estamos haciendo acá de una manera eficiente dentro de tecnologías skype nos entregan permanentemente información nos entregan tutoriales nos entregan vídeos y la manera de duplicar depende también de cada uno de nosotros tenemos todo todo lo esencial para seguir creciendo y seguir haciendo las cosas de una manera eficiente de qué depende de las ganas que nosotros cada uno le coloquemos para trabajar depende de los objetivos y las metas que cada uno de nosotros nos plasmemos y de esa manera poder cumplir todo lo que nosotros queremos socios esta era la primera parte que quería compartirles de este tema de duplicación espero que les haya gustado espero haber podido ser eficiente con la comunicación que quería tenerles el día de hoy en la tarde de hoy recuerden que los miércoles una de la tarde hora colombia estoy dando esta capacitación este entrenamiento y ya en las noches estamos compartiendo también su recuerden ir a la página oficial también de nuestra compañía y ver los horarios oficiales de los webinar que estamos presentando no dejen pasar este tipo de oportunidades que recuerden que con skyway salvamos el planeta nos vemos dentro de ocho días les agradezco por estar acá presentes y nos estamos conectando en una próxima ocasión feliz darte para todos